Yo había empezado a filmar esto en el taller de otra manera y bueno, cosas que siempre suceden y me complican la vida, tuve que arrancar de otra manera. Sin embargo, vamos a usar parte de esa filmación para luego continuar desde acá, que estoy más cómodo, tengo aire acondicionado y este maravilloso croma caserísimo, very low cost, que me permite poner boludeces de fondo para que ustedes digan ¡Wow! ¡Qué tecnología tiene este muchacho! Bueno. Ahora sí terminé. Hola, soy Carlos Zarragabatuzzi, apoderado legal de Baimol Erpa y además mi flamante puesto de demostrador hiperbárico transférico coronario de las calimestradores arraulines que tenemos guardadas acá en el fondo, me fue solicitado si podía confeccionar este video explicando las diferentes formas en que los vehículos pueden ser convertidos o desarrollados de fábrica o de fábrica. Dale, manda la presentación. No, pero yo soy un Salambia y no le había puesto rec. Bueno, mejor, no salió nada de lo que hice mal. Los tres tipos de equipos que puede tener un auto son. OEM, Original Equipment Manufacturer, significa que es equipo original de fábrica, no necesariamente significa que el fabricante de ese auto produzca los componentes de gas no, no, puede ser una integración es decir que con un fabricante de equipos de gas integra los componentes dentro de lo que es el equipamiento original pero lo incluye dentro del catálogo de repuestos lo incluye... paso pero lo incluye dentro del catálogo de repuestos dentro de los servicios post-venta es decir, el mantenimiento en general, etc. y está capacitada por supuesto su red de talleres para operar en consecuencia para las reparaciones seguí tocando cocina, imbécil y además en este caso la integración de componentes se hace a nivel procesos dentro de la fábrica luego voy a ahondar un poco más ahora pasemos a D-O-I-M o D-Lay-O-I-M que viene de demorado, de a posteriori con lo que recién cuando el auto está completamente fabricado y sale de la línea final con todos los OK pasa a una segunda instancia donde un personal específico para esto convierte el auto como si fuese en un taller de gas pero por supuesto siguiendo ciertos preceptos siguiendo una serie de pasos procedimientos, normas y unos controles de calidad específicos del fabricante pero se hace a posteriori por supuesto que sale de la fábrica con el equipo puesto pero no está convertido en la línea de montaje por eso se lo denomina D-Lay-O-I-M y el más común al que estamos acostumbrados todos es Aftermarket una vez que el auto sale a la calle y tenga 70 kilómetros 8.000 o 120.000 el usuario opta por ir a un taller a convertirlo y bajar su costo operativo con respecto a la nafta y dentro de lo que es Aftermarket tenemos una segunda opción con lo que serían en total cuatro posibilidades diferentes que es Aftermarket certificado u homologado ¿qué significa esto? algunas marcas en algunos modelos como fue por ejemplo Ford permitió que se instale un equipo de gas que cumpla ciertos requisitos para mantener todas las condiciones de garantía que ese auto tenía nafta con GNC uno de los primeros casos aquí de esta manera fue Citec con Fiat el segundo caso más conocido fue Ford que quizás fue el más flexible solamente requería que el equipo que se instale sea de quinta generación y otro caso mucho más reciente es Toyota con el Etios a GNC que tiene una modalidad muy similar y bastante más seria sí durante mi participación en los proyectos de GNC estuve involucrado en proyectos que eran del tipo Aftermarket en diferentes países Delay OEM y finalmente OEM y en todas las automotrices aunque esté lleno de detractores que me escriban sandeses como esta alternativa tanto en las emisiones como en la economía y esto es importante estoy cansado de leer que solamente se utiliza el GNC con fines de ecología no señor en todos lados Europa inclusive Estados Unidos inclusive se hace muchísimo hincapié en el ahorro se hace muchísimo hincapié en los costos operativos esto no es relacionado solamente a nuestro país y que siempre estamos mal de guita y un montón de cosas que me canso de leer en los países del primer mundo también la gente se fija en el bolsillo y si no me creen basta con ver algunos de estos videos ¡Wow! ¡Tu navegador dejó pasar este anuncio! ¡Eso es porque no usas Shai! ¡Sí! ¡Descárgalo y puedes navegar más rápido! ¡Navega en la internet en todos sus términos! ¡Descarga Shai! ¡Oy! ¡Hoy! ¡So you go de banana! Chuchkof, right? ¡Yes! Chuchkof ¡Juchkof! ¡You've got a Mustang here that is running on premium gas but something else too, right? ¡Yes! So this is a street legal muscle car that we've developed and it puts out 470 horsepower at the rear wheels which equates to over 500 horsepower at the crank. But the good news is is when you put the natural gas in here tell us what it cost you. Well, I filled up the other day for $2.10 a gallon En los países del primer mundo también la gente se fija en el bolsillo. A solución a todos los usuarios de los usuarios de C&G es un gran beneficio. Los usuarios realizan los incentivos para la compra de su vehículo. Y ahorrar dinero porque C&G es menos caro que el gasolín. C&G es de mitad de la precio de la diesel. La diesel es averaging $4.00 por gasolín equivalente. C&G es averaging $2.00 por gasolín equivalente. Cheaper fuel, quick payback if you drive a lot of miles and a stable supply of domestic fuel. Between my car running on petrol and natural gas. And to do so I had to go and refill both tanks. Por lo tanto, no comentemos más que solamente por temas de contaminación en el primer mundo porque no hay nada más alejado de la realidad que esa afirmación. Si tenemos casos donde por temas gubernamentales estaban obligados a utilizar gas natural en los vehículos, gas natural comprimido, dado que para impulsar el gas natural comprimido en casos como Venezuela, que siempre lo nombro, necesitaban tener una matriz energética diferente y ya bastante distribuida para poder empezar a exportar más el combustible y dejar de regalarlo dentro del país. Lamentablemente eso no fue bien planificado y no salió bien, pero la idea original estaba muy buena, abundaba el gas natural comprimido, había que usarlo en algo, había un montón de autos gigantescos que consumían un montón y una buena idea era ir renovando el tipo de combustible conforme se iban inyectando modelos nuevos a la calle. Por eso es que gran parte de la producción se exigía que saliera con GNC de la terminal, inclusive si uno no había pedido el auto con GNC, le venía con el equipo y dice ¿Y esto qué es? Es un equipo de gas. Pero yo no lo quiero. Ah, ah, ya lo tiene señor. De hecho hubo talleres de desinstalación que sacaban el equipo para liberar el baúl y después se vendían en el mercado negro, aparecían en Colombia, que los compraban. Bueno, no nos metamos en ese detalle porque me van a venir a buscar. A mí me interesa mostrarles cómo funciona, cómo se hace y qué hay tras bambalinas de lo que es un sistema OEM, un sistema delay OEM y un sistema aftermarket. ¿Y cuáles son las diferencias principales que encontramos en estas tres alternativas e inclusive en esta cuarta que se desprende de la última alternativa? ¿Cuál? Primero vayamos a las similitudes. En OEM, en DOEM, en los dos casos sale de la fábrica con el equipo puesto. Quizás muchos de los que estén viendo este video recuerden el Renault 12, el Duna, el Siena, todos modelos que se hicieron en la modalidad DOEM. En el caso de aftermarket, el equipo está instalado en un taller. Luego de que lo compre y le recorre ciertos kilómetros y la garantía no corre. En el caso de aftermarket certificado, las marcas que trabajan con esta modalidad mantienen exactamente la misma garantía. Como pasa, por ejemplo, cuando salió el caso de la Ranger, que siempre y cuando se instale un equipo de ciertas características en ciertos talleres que deberían cumplir con unos requisitos, la garantía se mantenía, aunque el auto se convirtiera una vez que salió de la fábrica a si tenga 10, 15 o 60 mil kilómetros, si la garantía, por ejemplo, reitero, es de 100 mil. Estamos hablando de Argentina. Ya encontramos que estos tres, OEM, DOEM y aftermarket certificado u homologado, mantienen la garantía. El único que no contemplaría la garantía es el caso del aftermarket convencional, que uno va al taller, busca el mejor precio, que le da más confianza, bla, 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 y obtiene un equipo más económico, esperemos que con buenos resultados. Por supuesto que el más económico de los cuatro casos es el aftermarket común, un aftermarket certificado por los componentes que requiere el fabricante y por la modalidad de conversión que también exige, va a ser un poco más elevado. Más elevado aún va a ser el caso del DOEM y más aún el caso del OEM. Tiene que ver con procesos de certificación, tiene que ver con componentes, tiene que ver con un montón de procesos que hacen que se encarezca no solo el equipo, sino el proceso de montaje. ¿Bati entendiste? Bati sí, pero ¿Bati entendiste? Sí. Durante mi paso por Teagas Tecnology tuve la suerte y el orgullo de formar parte del equipo de desarrollo de muchas de estas marcas que decidieron sacar al mercado autos con GNC. En muchos de los casos fue para proyectos OEM, en otros casos fue para proyectos DOEM y también participé en lo que fue Aftermarket Certificado. Por supuesto que se persiguen diferentes objetivos, se trabaja de diferente manera y son proyectos totalmente diferentes entre sí. Desde lo que tarda en implementarse, desde el puntapié inicial hasta realmente avanzar con, comenzar con vida serie, es muchísimo más largo un proyecto OEM que un delay OEM y por supuesto el más corto es el Aftermarket Certificado. Me olvidé de decirles, no se pierdan lo último que hay en cómo ganar plata fácil con la compra de criptomonedas, es excelente, mirá lo fácil que es. Te descargas esta aplicación que se llama Bimongo e inmediatamente te dan un crédito por 4000 euros. Con eso, vos podés inmediatamente comenzar a apostar a si esta moneda va a subir o va a bajar o va a abrir la puerta para ir a jugar y en función de cómo vas acertando o no, perdés absolutamente todo lo que te queda, la casa, en una estafa piramidal en la que no hay manera de salir. Es excelente. En lo que es algo OEM, no solo tiene que ver la terminación, la calidad, el funcionamiento y todo lo que muestro en otros videos, sino que hay algo muy importante, todo proceso que uno sume al vehículo no puede alterar o tiene que hacerlo en lo mínimo posible los tiempos de producción. Si ese auto para fabricarse demora 6 horas, tiene que tardar con gas 6 horas. Y así es como se agregan subprocesos o preensambles para lograr que el caño de alta presión, como ven montado acá, no lo pasan agregado a cuando están los caños, sino que el operario que coloca toda esta pieza, que originalmente eran los dos caños de freno y el caño de combustible con unos clips y solamente lo levanta y lo encastra, la pieza cambia por una que tiene además el caño de alta presión, por supuesto que ya preformado, igual que vienen los caños de freno. Entonces el operario no tiene una instrucción especial, al menos no este que coloca los caños en la parte baja del auto, sino que sencillamente hace exactamente el mismo proceso, pero le cambiaron la parte. En vez de ser la parte 0303456, es la parte 0303456G. Listo. Eso es lo único que cambia. Cambiamos un repuesto o una parte por otra, el proceso sigue siendo el mismo. Por supuesto que para esto hay un proceso fuera de la línea de montaje y hay alguien, una empresa por supuesto, que hace el preformado de los caños, lo integra al circuito original con los clips todo y está todo listo para sencillamente aplicar el proceso que ya vimos que en fábrica no cambió. Lo mismo cuando armamos los cableados. Se tratan de integrar los cableados a los originales, sumando la mínima cantidad de procesos para que el operario haga exactamente lo mismo. Por supuesto que al momento de montaje de piezas específicas, EQ del GNC, el regulador, la calefacción, las mangueras del regulador, todo esto es agregado y debe haber una persona capacitada y especializada para esto. Sin embargo, se hacen los preensambles. Por ejemplo, en este caso el riel de inyectores se colocaba primero en el motor y el regulador de quinta generación se montaba al mismo soporte que el ABS. De esta manera, cuando colocaban el ABS, colocaban en realidad un ABS más el regulador de GNC y cuando montaban el motor ya estaba puesto el riel porque se había preensamblado también. Estos dos conjuntos solamente agregaban una instrucción más que era vincular la manguera de gas entre el regulador y el riel. Lo mismo sucedía con la calefacción. Al momento de montar el motor en el chasis, que en este modelo se pone desde abajo junto con la suspensión, además se vinculaban las mangueras de calefacción entre motor y habitáculo. En ese punto se vinculaban también las mangueras de calefacción del regulador. Sumaba muy poco tiempo más y no era una instrucción especial. Todo esto, por supuesto, con abrazaderas de resorte, abrazaderas de tensión constante, las que conocemos por esas hijas de que las aflojes, se te suelta. Bueno, reitero que en lo que es parte de cableados no hay intervenciones. En los cableados son sencillamente cableados dedicados. Quienes me siguen en las redes... Ah, en el caso de que no me sigan en las redes, síganme en Facebook que tengo Instagram, síganme en Instagram que tengo Twitter. Acá están todas las direcciones. Bien, decía, quienes me sigan en redes van a ver que hace un tiempo publiqué, por un detractor del GNC, que hablaba sobre que nadie aprobaría una modificación de este tipo, que ningún ingeniero, bla, 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 bla. Bueno, acá ven la firma de un cableado dedicado por el Departamento de Ingeniería cuando terminamos en el Mitsubishi Lancer, acá lo vemos, MMC, Mitsubishi Motor Company, cuando terminamos en el Mitsubishi Lancer, el cableado dedicado que se interconectaba absolutamente todo. Entonces no había ningún cable que empalmar, soldar, etcétera, sino que eran todas fichas que se conectaban, tanto al cableado original como a los componentes específicos del GNC. Esto permitía una fácil vinculación de todos los ramales. Ah, mirá donde había dejado el celular. Bueno, ya no voy a seguir editando a esta hora, así que no rompan. Si se copan, le dan like, hacen todo eso, así sigo con los otros tramos que faltan de este video, que no es solamente este pedazo. Sí, sí, este tramo ya llegó a su fin. Así que, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!